¿Qué tal? Yo soy Cristina Zúñiga de ESPN Deportes. Gracias por estar viendo este videoblog en el que ya sabes que nos ponemos a buscar en las redes sociales algo curioso o algo diferente que pase con los equipos de fútbol en el mundo. Y en esta ocasión nos encontramos con uno de Piqué, así es, el marido, novio o lo que sea de Shakira porque ya tienen dos hijos. Lo encontramos haciendo una práctica un poquito especial, pero ¿para qué te platico? Mejor vamos a verlo. Además, va tirado con la cuerda para allá, que cada vez hay menos espacio a la red y es imposible colocarla. ¡Toma! Es impresionante porque, bueno, Piqué no tiene la oportunidad de ver exactamente por dónde va el monito este en patineta, al que le tiene que pegar con la pelota, pero bueno, esos muchachos ya hasta ojos atrás tienen, yo creo. Otro video que nos encontramos también interesante fue de lo bromistas que son, ya no son niños, pero a cómo hacen bromas estos muchachos futbolistas. ¿Quieres ver de qué se trata? Vamos a verlo. ¡Qué travieso ese Totti en la banca de la Roma! Bueno, pues el jugador, aparte de guapo, tiene un sentido del humor muy especial. Así que eso fue lo que en esta ocasión te preparamos. Muchas gracias por haberme acompañado. Yo soy Cristina Zúñiga, nos vemos la próxima.